¡Como yo! ¡Do it! Imaginación es... ¡Do it! ¡We've got a lot of time! ¡It's time to fly! El desorden, hay que poner un poco de orden en el escritor. Le presté todos estos libros a Jorjito que ya se los leyó todo. ¡Cómo le! A veces no viene a trabajar de todo lo que lee. ¡Ya va! ¡Momento! ¿Quién es? No estoy esperando a nadie. ¿Quién era? Buenas. Permiso. Pase. ¿Quién es? El señor García. ¿El señor quién es? El señor García. Soy yo. Ah, encantado. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Podría pasar, introducirme. ¿Con quién tengo el gusto? Sí. ¿Cómo le va? Ay, la emoción lo ha tartamudeado. No. ¿Qué la emoción le ha hecho decir... ¿Me buscaba a mí? Sí, lo buscaba. Empezamos por el principio. ¿Me buscaba a mí? Sí, lo buscaba usted porque yo resulta que soy periodista, ¿no? Este... Si podría pasar, no esté tan amable que... Pase. Pase, por favor. Tome asiento. Siéntese. Sí, si camina un poco así es porque lo está acosado. Sí, tome asiento. Sí, soy media como canchengrio. ¿Qué es periodista? Sí, soy periodista. No, ¿usted me había pedido alguna entrevista? No, no, no. Yo no le pedí nada. No acostumbro a pedir nada a nadie. ¿Qué le pasa? No, quiero saber... ¿Qué me pasa? ¿Quiero saber dónde lo pongo? No, 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 no. Tome asiento. Ah, no sé. Bueno, usted dirá, ¿qué viene? ¿Para hacer un reportaje? ¿Para hacer una nota? Sí, sí, sí. Realmente yo venía para hacer una nota que... ¿Usted conoce el diario El Clarín? ¿Cómo no voy a conocer el diario? Estoy trabajando en Canal 13. El diario El Clarín forma parte del holding de esta empresa. Ah, ¿sí? ¿De parte de quién? Del holding. Vendría a ser una cantidad de empresas juntas que se... Que se amontonan. Es el diario, es el Canal 13, todas estas... Sí, sí. Otras empresas que yo desconozco, pero que... La radio también. Todo. ¿Usted trabaja para la señora Ernestina de Noble? ¿Quién es? La dueña del diario. Ah, bueno, porque usted es de chico a media que se pasa toda la vida. Yo no la conozco. Señorita, no le voy a permitir que usted viene, se mete acá adentro de un lugar de trabajo, y viene a decir chupa media de entrada. Yo a usted no le digo nada acerca de lo que usted chupa. Ay, qué simpático. Bueno, mire, en realidad, yo... ¿De qué diario es? Yo no voy a hacer una nota si usted no me aclara de qué día... Se lo digo con toda tranquilidad, de qué día para que medio trabaja... Está bien. Y cuando usted termine, me dice cuando hablo yo. ¿Eh? Yo sé que para que usted hable hay que avisar. Cuando termina uno de hablar, ahora puede hablar. Ahora puedo hablar, bueno. Yo le quería notificar, señor, este, Gasalia, aparte de que usted me tiene completamente copada, ¿no? Este... De que en realidad yo pertenezco al diario, no al clarín, sino al clarinete que es de Alderete. ¿El clarinete de Alderete que se rompe los... Claro, usted búsquenle la consonante que quiera. ¿Y usted lo armó las dos consonantes para que yo termine diciendo esto? Claro, le estoy dando el pie. Qué fina, qué señora tan fina. ¿Sabe qué me hace acordar? ¿A quién? A Iris Marga. A Iris Marga. Ah, la actriz es tan famosa. La gran actriz argentina. Bueno, bueno, este... ¿Usted no se ha dedicado nunca a las tablas? ¿A las tablas? ¿No se ha dedicado a los teatros? No, 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 no. ¿Usted tiene algo? He tenido un novio que manejaba muy bien la galopa, ¿no? Pero... ¿Y usted no quiere decirlo en el teatro? Usted habla de las tablas y los... Las tablas me refiero al escenario, no voy a decir a la tabla de madera. Ah, yo lo entendí mal. Bueno, ¿en qué íbamos? Bueno, no sé, usted me tendrá que preguntar algo. Ah, sí, es verdad. Ahora, para un reportaje, ¿te trajo el grabador? No, no, yo no lo traje, no. ¿Y se va a olvidar? Sí, pero me va a afanar lo que voy a hacer. ¿Se va a olvidar de lo que estamos hablando? ¿Dónde va a quedar documentado? Sí, yo me olvido siempre de todo. ¿Pero dónde va a quedar documentado lo que vamos a conversar? Usted, usted déjeme, tranquila. Yo la dejo tranquila. ¿Usted tiene conque? ¿Si tengo conque? No le entiendo que si tiene conque y me hace psicóloga. Vamos. Una mujer tan fina haciendo esos gestos. Si tiene conque, acá tiene, mi joven, era esto lo que yo quería. ¿Va a notar cada cosa que hago? Bueno, no, no, voy a ver por dónde voy porque estoy tan... Ah, bueno, vamos a ver si claro, lo que yo le tenía que... ¿Qué me va a preguntar? Claro, yo le debería decir este asunto. Ahora viene lo primero, ¿no? ¿Usted cómo se llama? Pero si usted misma me preguntó si yo era Antonio Garzana. ¿Y yo me llamo Antonio Garzana? Ay, pero hay muchos que se llaman de una manera y son de otra. Si es eudónimo, no. A lo mejor usted es González o qué señor. No, 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 como Pinky, que no se llama Pinky, pero le dicen Pinky. ¿Ah, sí? No, yo me llamo con el nombre mío, Antonio Garzana. Con ese nombre de trabajo, con ese nombre de desconocidos, tanto en este país como en el extranjero. Bueno, ¿qué quiere que le hagan? Yo trabajé en otros países, trabajé en Latinoamérica, trabajé en España. Trabajé en los sótanos. Y trabajé en los sótanos, con todo el orgullo y con todo el orgullo. Bueno, este, la edad, ahí viene el ojo vivo. La edad 35. 35 años tiene. 35 años tiene, bueno. Tengo la edad que represento, los artistas. Mejor que no la pongan, entonces. Los artistas no tienen edad. Bueno, ¿la profesión suya de qué se ocupa usted? Soy actor, actor. ¿Usted es una profesión esa? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Y le da? ¿Le da como para pucherear? Es más profesión que la tuya. Ah, sí. ¿Y usted sabe cuál es la mía? Se nota. Se me ve del libro. Se me ve del libro. No deje la lapicera. Usted se supone que está anotando. Ah, se supone que está anotando. Claro, si no, la gente no le cree nada. Este, tengo que ver el libro. Esto lo tenía que decir bien. ¿Qué otro dato me tiene que preguntar? Bueno, es... Ni leyendo, ni leyendo puede, ni leyendo. Bueno, mire, por favor, no me saque del personaje, por favor. En realidad lo que yo vengo acá es la parte más jodida del asunto, ¿no? Yo le vengo a consultar a usted sobre el asunto de la jubilación. Ahora le voy a pasar a decir. ¿Cómo me va a consultar sobre la jubilación? No me vino a hacer un reportaje. No, no, todo va incluido por el mismo golo. Pero ¿y qué me va a preguntar de la jubilación? Yo le tengo que preguntar... Las AFJP. Pero usted me está sacando toda la letra. ¿Qué coño vengo a hacer a la calle? ¿De la jubilación de qué me voy a venir a preguntar ahora? Pero yo le digo, mire, yo le voy a decir... Yo no me voy a jubilar, todavía no tengo edad para jubilar. Pero espere, todavía falta para que me diga eso. Yo no me pienso jubilar. Bueno, mire, tenemos la del Estado. Sí, tenemos la del Estado. Tenemos la del Estado, tenemos... Le digo la que yo le... El Estado mismo dijo que cuidado que ellos van a seguir robando. Van a seguir robando. Entonces usted elija. Si usted quiere afanar, haga sed del Estado. Una jubilación privada. Este, la AFJP, la JP, la HP tiene también. ¿Cuál le gusta de todas esas? También no me gusta el montón. La Gran P. La Gran P. Bueno, esa la voy a anotar porque todavía no la teníamos. No la teníamos, ¿no? Así que usted... No, lo que pasa es que las AFJP han hecho una propaganda como si fuera un supermercado. Tendrían que haber hecho una cosa más seria explicándole a la gente un poco... ¿Usted cuál hizo? ¿Usted cuál se hizo? No, yo ya me la hice cerrada. ¿Usted se la viene haciendo a todo el mundo? Bueno, sí. A las altas esferas, por ejemplo, al ministro de Economía, se la hice. ¿Y? ¿Ah, sí? Sí, me fue bien. ¿Y lo dejó un poco más tranquilo? Sí, un poco más tranquilo va a ser nuevas disposiciones a raíz de eso. ¿Y usted cuántos años tiene? Ya que me preguntan mi edad. No, este... ¿Qué me dijo? Que estoy medio desorden. ¿Usted cuántos años tiene? Bueno, vamos a terminar primero con lo suyo. Después le voy a decir nada. Lo que pasa es que veo que medio que se estancó ahí. No, no. ¿Usted por qué me quiere poner en evidencia? No le quiero poner nada. No, vamos, vamos, hombre. Se terminó eso. Señorita, le quiero... No, discúlpeme. Yo no quería haberla molestado. Discúlpeme. No me asiento. Toma asiento. ¿Usted se retracta? ¿Usted qué? Bueno, escúchame, tengo que terminar de hacer el artículo este, del informe, ¿no? Terminemos. Usted al final no se hace del Estado, no se hace... Es mi problema, yo no lo quiero ventilar. Usted es una periodista, no quiero venir a pegar... Bueno, entonces, usted no se hace de ninguna. ¿Quiere que le diga lo que pueda hacer? ¿Qué? Hágasela del mono, entonces. Pero te fuiste muy rápida. No, pero... No, si usted era mamá, todavía. Ahora sí me pregunto cuántos alumnos no tenés. Bueno, ahora, ¿cuántos años tenés? Bueno, yo en realidad tengo 30 años. 30 años de... Diste 30 años con los grandes del buen humor. 30 años con mesa y basurto. 30 de cine, 30 de teatro, 30 de televisión, 30 de constitución. Estoy por terminado todo esto. ¿Tan pronto se va a ir? Sí, sí, porque ya no tengo más letras, me voy a ir. Además, me están ventilando cosas que no me interesan, así que... No, me voy a ir, este... Yo encantada para los vistos, entonces, usted, al final, no se hace de ninguna. No. Usted no se la va a hacer. No, usted se la hizo a Neustad también. Ah, justamente, mire, le iba a decir eso. Usted me adivinó el permiso. Gracias. Ay, Dios mío. La verdad es que yo lo iba a ir a hacerse a la Neustad. Ni Neustad no está. Esa es la idea. ¿Cómo que no está? No está, no está. ¿Y usted cómo sabe que no está? Porque él dijo que se fue a dar vueltas en la plaza con Norma Plá. Ah, claro, yo lo oí, claro, por televisión que él dice, ay, si yo me tuviera que hacer la jubilación, tiene usted que ir con la Norma Plá, dar la vuelta a la plaza. A mí me da lástima, Neustad, la verdad que no se la veía. ¿Por qué le da lástima? Sí, porque es un pobre tipo que no tiene nada. Tendrá que dar la vuelta a la plaza con la Plá y a lo mejor te mire en cara también como ella y todo eso, ¿no? Claro. Sí, yo no sé a quién vas a hacer, si hay alguno acá que quiera que se la haga, que se presente y que me diga. ¿Usted no quiere que se la haga? No, no quiero que me haga. ¿Usted no quisiera sentarse en mis rodillas? Ay, por favor, ¿pero usted? ¿Por qué me ha tomado usted? No, no quiero. ¿Usted por qué me ha tomado? ¿Cómo me voy a sentar en sus rodillas? ¿Soy una periodista? ¿Soy una mujer decente? Vos sos un travesti, me parece. Vos sos un travesti y no lo querés decir a nadie. Ah, no. Yo soy muy mujer y muy lo que tú piensas. ¿Qué? Bueno, gracias, señorita. Le agradezco mucho. No, no me había dicho algo de las rodillas. Tú es sorda, ¿no? Es que ya llegamos casi a las diez minutos. Estoy llegando. Ay, qué bien que soy. Ay, la verdad. Déjame que me acomode. Acómoda, mi amor. Le agradezco mucho. Ay, qué gracia. Estaba tonta. No te creas que no te reconozco. Y yo sé quién sos. ¿Sabes quién sos? Sos concha vos. ¿Te diste cuenta cuando me senté? Cuando entraste me di cuenta. Que las conchitas Fernández no me ven y se joder a mí. Ay, Antonio, es que no puedo vivir sin ti. No me vas a vender el verso de que sos una periodista. Hagamos nada. ¿Por qué no somos la primada, vosotros? No venís la primada. No, la otra. La otra primada. ¿Cómo va, Antonio? Muchísimas gracias, conchita. Nos vemos el viernes. Sí, nos vemos. ¿Vas a volver el viernes? Sí, va. ¿Qué te pasa? Acá, no, 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 no. Con ese gato peludo. Hasta luego. Ay, vos que la tenés, cuidala. Yo la cuido. Cuidala para mí, Antonio, cuidala para mí. Hasta luego, adiós. Adiós, conchita. Adiós, conchita. C'mon, yo.